Bueno, estas son solamente 10 consecuencias y resultados que yo creo que va a traer el coronavirus una vez que lo superemos. Ustedes probablemente tienen otras ideas, quizás ven otras consecuencias. Ojalá las comenten, las vean, las conversen con sus familias. Porque en este minuto, ¿no es cierto?, es necesario que nos adelantemos. Ahora cuídense mucho, quédense en la casa y les mando un abrazo grande. Soy Juan Claudio, para BDS. Gracias.